Un convenio de colaboración entre la Gerencia de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Segovia para la ejecución de la medida de prestaciones en beneficios de la comunidad, cuando se prestan servicios a la comunidad, por parte de menores, es decir, que se dirá para regular la responsabilidad penal de los menores. El Ayuntamiento colabora en el desarrollo de programas sociales, entre ellos los programas que, como este, suponen un tratamiento educativo de los menores infractores, y asume la gestión de estos programas y proporciona además las infraestructuras necesarias para que realicen esas tareas que les encomienda al juez, que en concreto lo hacen en el pabellón Pedro Delgado, en la ciudad deportiva de Valguera y también en algunos de los centros de servicios sociales de Segovia. Dentro del área de Cultura, la Junta de Gobierno ha dado en esto bueno a la aprobación de las actividades de la Casa de Lectura para este mes de marzo, y además de las habituales, pues el próximo día 2 ofrece un cuentacuentos llamado Historias de boca en boca y cuento porque me toca, dirigido a toda la familia a cargo de Aurora Marezo, y un taller también de ilustración de cómic que se llevará a cabo el día 9 de marzo, que será impartido por el ilustrador y dibujante de cómic Almondróguez para niños de 8 a 12 años. También hemos aprobado la justificación y el abono de la subvención correspondiente a 2023 a 10 entidades para el desarrollo de proyectos y actividades culturales, en unos casos la totalidad de la subvención y en el otro el 45% que les faltaba por recibir. En concreto, a la Asociación Cultural Nuestra Señora del Rocío, 495 euros de los 1.100 euros concedidos, a la Sociedad Micológica Segociana, 434,38 de los 965 concedidos, a la Asociación Cultural Águeda de San Lorenzo se le abonará el 100%, que son 965 euros, a la Asociación Cultural Enclave de Arts se le pagarán 500 euros de los 1.112 concedidos, a la Asociación de Vecinos Justo y Pastores del Barrio de El Salvador, 443 de los 986 concedidos, a la Asociación Cultural Proyecto TMC, 462 de los 1.028 concedidos, a la Asociación Cultural Correa de la UPSO, 578 de los 1.196 concedidos, al Centro Cultural de las Mujeres del Barrio de San Millán, 481 de los 1.070 concedidos, y tanto a la Asociación Cultural Foro Social de Segovia, como a la Segovia desde Comité por la República, perdón, Segovia decide Comité por la República, se le va a pagar el 100% de la cantidad concedida, que asciende a 1.405 a la primera y 1.024 a la segunda. Sobre las bases de las que hablamos, de la concurrencia competitiva de Cultura, decirles que mañana a las 6 de la tarde se reunirá el Consejo de Cultura, ah, perdón, hoy, 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 se reunirá a las 6 de la tarde el Consejo de Cultura, donde se tratará este tema y donde se debatirá el borrador de las bases, con todos los grupos que quieran participar en él, y que el día 5 habrá, además, una mesa informativa con las 11 entidades que antes tenían convenio y ahora tendrán que concurrir por, bueno, tendrán que participar por puntos de competición. He dejado para el final dos puntos que también ha aprobado hoy la Junta de Gobierno local, en los que no me voy a extender mucho porque nuestro concejal, Juan Carlos Monroy, va a hablarles ahora ampliamente de ello.